La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución pública y autónoma, consolidada a nivel nacional, comprometida con la formación integral de profesionales y ciudadanos críticos y reflexivos en los niveles de educación media superior, superior y posgrado. La universidad fomenta la investigación, la creación y divulgación del conocimiento, promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la vinculación, coadyuva como comunidad del conocimiento al desarrollo del arte, la cultura, la solución de problemas económicos, ambientales, sociales y políticos de la región y del país, bajo una política de transparencia y rendición de cuentas, principios éticos, desarrollo sustentable, en defensa de los derechos humanos, de tolerancia y honestidad, contribuyendo a la creación de una sociedad proactiva, productiva, justa y segura. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pensar bien para vivir mejor.